¿Cómo encontrar y conseguir un libro? Su tarjeta de biblioteca le permite pedir prestados libros y materiales de cualquier sucursal de la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax. Puede encontrar libros, DVD y más con el catálogo de la biblioteca. Puede buscar por título, autor, palabra clave y tema. También puede seleccionar si está buscando material para adultos, para adolescentes o para niños, un DVD o un audiolibro al abrir el cuadro desplegable a la izquierda. Ingrese lo que está buscando en el cuadro y presione Buscar. Cuando encuentre algo que le interese, haga clic. Verá más información sobre el libro. Le mostrará qué bibliotecas tienen el artículo disponible o si lo retiraron. Puede reservar algo que le interese que le envíen a una biblioteca cercana. Esto sin cargo. Si está disponible, el libro llegará a su biblioteca entre dos y cinco días hábiles. Si lo retiraron en todas partes, se le colocará en la lista de espera para obtenerlo tan pronto como esté disponible. Puede encontrar más información en nuestro sitio web, fairfaxcounty.gov barra library.